Ya me lo hemos metido Antes de salir de la ruta Hay que darle un poquito de aire A la señorita Como rujas, ¿no? Está lleno de bichos, macho Total es de lavo, barrilla Ahí va Un poquito de aire Ya me lo hemos agarrado Ahí va Ahí va ¿Dónde está el catón? Aquí, ¿qué ves? Ya viste como está la cadena de mierda, ¿eh? Si te toco lo mismo cambiarla ¿Vale? Ya viste como llevaba la cadena de mierda Ya viste como está la rueda de atrás, ¿no, brother? Muy bien, rellamos Muy importante mantener bien las presiones, ¿sabes? No paramos Ningún sustillo Y aquí no paramos por el health, tío Yo estoy con mucho más de la miniatura ¡No paramos por el health, tío! ¡Ah! 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 con el papel de ruta vámonos que llegamos tarde mamá mía no 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 con la transa, tío. Yo que soy un irresponsable. Ahora partí la mesa y ya está. ¿Parte para abajo? Sí. Igual, ponte 5x5 en una mesa. Ya, ya, pero es que nosotros en Jaén, por ejemplo, allí estuvimos un grupo de 10 y no le dijeron en ningún momento que lo podíamos en un bar. Si se van a guardar ahí tanta seguridad, tiramos la terraza. Si la caja la puede subir para arriba, ¿no? Si la caja la puede subir para arriba, ¿no? Si la caja la puede subir para arriba, ¿no? Si la caja la puede subir para arriba, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice en Jaén? Mira, en Jaén no se está... Claro. Entonces, a ver si no lo tuviste, pues no lo sabemos. Entonces ya... No, no, no. Para nada. No dice... No lo digo bien claro. No tiene que decir nada a los compañeros de Jaén. No pone como excepción que en un bar no se pueda poner mascarilla. Excepción no lo pone. Lo que pasa es que hay incongruente que está consumiendo una cerveza y comiendo que no la va a tener puesta, ¿me entiendes? No, no, no reprima a los de la distancia de seguridad en una mesa sentado, en un grupo de diez. Hay que guardar la distancia, una distancia de seguridad crucial del metro y medio entre una persona y otra. Luego, todos seguros que no habéis hecho el confinamiento juntos. Uno lo habréis hecho, otro no. Con lo que tenéis que hacer, los que hayáis hecho el confinamiento juntos, os ponéis un poquito apartados para no mezclar los grupos. ¿Entendéis? Sí, sí. Los que estáis haciendo el confinamiento juntos, pues no es necesario que pongáis mascarilla, porque lleváis 60 días juntos. Entonces, el problema está cuando empezáis a mezclar grupos. Ese es el problema fundamental. Vosotros tres, un ejemplo, habéis hecho el confinamiento juntos, pues no poneros la mascarilla. Vosotros dos, vosotros tres, no habéis estado haciéndolo, guardaros con lo que podáis. Si, vosotros lo mismo, es un poco de sentido común, ¿me entiendes? Sí, sí. No vas a estar en un bar, especialmente, bebiendo cerveza con la mascarilla puesta. Pero en el momento que estéis apelotonados, pues así tendrás que ponértela y quitártela. Vale, vale. ¿Cómo evitar eso? Distanciándolo. Esto es muy sencillo. Vale, no lo sabíamos, vaya, que... Sí, sí. Vale. Ahí que guardar, ¿vale? Vale. Muy bien. Muy bien. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ya ven que nos estamos cagando, nos ven y se ríen boca, te vas a cagar, te vas a cagar, te la voy a devolver por dos y